Bueno, los que hemos visto hasta ahora, los nombres, los sustantivos, los verbos, los determinantes, los pronombres, son palabras variables. Pueden variar por género, número. Los que vamos a ver ahora son invariables. El adjetivo también es variable. Por ejemplo, el adverbio. Los adverbios son palabras invariables que indican, como su propio nombre indica, algo sobre el verbo. Adverbio significa al lado del verbo. ¿Vale? Los hay de lugar. Aquí, allí, de tiempo. Ahora, nunca, después, de modo. Así, bien, mal, montonazo. Yo los reconozco porque van cerca del verbo y no pueden variar. ¿Vale? Adverbio. Preposición. Suelen funcionar como enlaces entre palabras. ¿Vale? Que las tienes que saber de memoria. A, ante, bajo, con, contra, D, desde, en, entre, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante. Y alguno más que hay por ahí. Pero esto te lo sabe de memoria. ¿No te lo sabe? Sabe reconocerlo. Esto lo tiene que saber de todas maneras. Las conjunciones que suelen servir de enlaces también, pero entre oraciones en vez de entre palabras. Por ejemplo, la proposición D sirve para decir hijo de la Gran Bretaña. Por ejemplo, el D sirve como enlace entre hijo y la Gran Bretaña. Las conjunciones como I, O, Pero, las hay compuestas, sin embargo, aunque sirven para unir dos frases o dos palabras. Juan y Pepe son hermanos. ¿Vale? Pero normalmente sirven para unir dos frases. O vienes o voy yo por ti. Y luego están las interjecciones. que son palabras que se usan en sentido normalmente de exclamación. ¡Ay! ¡Cojones! ¡Uy! ¿Gol? ¿Sería una interjección? No, no, porque tiene sentido. Gol no. Gol sería una frase entera. Ha metido un gol mi equipo y por eso me alegro tanto y grito. También las hay onomatopédicas. ¡Zas! Las películas de Batman antiguamente ponía... Nos explotaba una bomba, salía con letras. ¡Buuu! ¡Buuu! ¡Buuu!